Bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Es cada uno cómo llega a conectar con ese propósito, ¿no? Igual que decíamos con las empresas familiares, que se pregunten realmente cuál es el propósito de esa empresa, cuál es su para qué. Exacto. Estas pequeñas herramientas, motivación y empujones para que lo alcancen realmente es gratificante en el sentido que realmente ves cambio y ves mejoras.